Tiene adrenalina en medio de la pista, ponteanme lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Sabí que estás solita, acompáñame. Las noches de nosotros, tú lo sabes. Que gáname, jam, 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 de guía a este mami, ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película, soltando mi gravity. Dale, pone la regla, tiene que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa' la, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Vuelve ese pum, pum, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Vuelve ese pum, pum, girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, ponteanme lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Vuelve el candela y yo tengo la abuela. Llámame a ver un seseta, quemando la suena. Me camina con toda la palita, esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Mientras atonga, tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pare. Juego, dale, dale. Juego, dale, 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 dale. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Great job, everyone! ¡That's the hard work done for today! ¡Well done, well done! ¡Make sure you have some water! ¡And let's have a good stretch together! esto lo seguimos en el after party